¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi carnal! ¡No manches! ¡Ah, estoy temblando bien cabrón! ¡No! ¡No me jodas! ¡No! 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 Gracias. 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 ¿Están moviendo todavía? Sí, todavía. ¿Son replicas? Sí. ¿Qué es? ¿Qué? ¡Pero! 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 ¿En mi vida había estado alguna cosa de estas? ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡A las 11 de la mañana! ¡A las 11 de la mañana! ¡Ey! Gracias. 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 No mames, está cabrón, eh. Gracias. Está bien, cabrón. Y sigue. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? No mames ¡Ay! No me puedo sostener ¿Qué simulacro ni qué cuerno? Se cayó algo No manches, se cayó algo ¡No! ¡No! ¡No, se cayó algo allá también! No, no, por favor No ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no mames, no! ¡Tenquira! ¡Tenquira! ¡No manches! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! Ya damos los días en la zona ¡No! 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 ¡Nos! ¡Sos! ¡Vamos! ¡No mami! ¡No mami! ¡No mami! ¡Vamos! ¡Sigue corriendo hacia allá! ¡Aquí acá! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Edgar! ¡Edgar! ¡Vámonos! ¡Edgar! ¡Vámonos! ¡Edgar! ¡Ya, mi amor! ¡Ya! ¡Vámonos! 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 ¡E위험a! ¡Vámonos! Gracias. 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 Gracias.